Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros un nuevo mod llamado Assassin's Craft. Bueno, no es un nuevo mod ya que lleva casi un año de desarrollo o más de un año. Y bueno, este mod está para la 1.4.2, que no estoy seguro si ya es compatible con la 1.4.4, pero bueno, eso lo tenéis que comprobar vosotros. Y bueno, este mod me lo habéis recomendado ya muchísimas veces, así que me he decantado por hacerlo. Este mod se instala con Forge, ¿vale? Se pone Forge en la carpeta y se copia los elementos que dice el autor. También se ha de copiar la API, una API que, como ya digo, en la página de Assassin's Craft ya estará allí, así que simplemente tenéis que seguir los pasos de instalación y ya está. Como ya digo, es un poquito complicado de instalar, pero acaba funcionando perfectamente, si no, no me lo habría conseguido instalar. Así que vamos a ver el mod en cuestión. Bueno, como ya he dicho, acabo de destacar que este mod, lógicamente, se ha salido de la saga Assassin's Creed, ¿vale? Y bueno, el vestido que llevo, bueno, el traje que llevo es de Ezio, ¿vale? Ahora iremos a ver todos los trajes que hay. Y bueno, este mod lleva mucho tiempo en desarrollo y continúan desarrollando, por lo que he visto. Así que tendremos que tener paciencia. Tienen proyectos de futuro bastante grandes hacia este mod, así que tenemos que tener, como ya digo, paciencia, porque aún faltan muchas cosas que tienen pensadas. Y bueno, aquí primero de todo tendremos los trajes. No voy a explicar de este mod los crafteos porque básicamente están todos en la página, se ven facilísimos, así que realmente no hace falta explicarlos. En fin, la cosa es que primero de todo tendremos el traje de Ezio, que es el que acabo de enseñar aquí, ¿vale? Es este traje de aquí, ¿sí? Oh, queda chulísimo la verdad, me encanta. Bueno, en fin, después tendremos el traje de Connor, ¿vale? Y tendremos aquí el de Ezio de Revelations, ¿vale? Que como sabéis, el de Revelations ya no es rojo, sino que se vuelve más oscuro. Y ya veremos, ahora lo veremos, ¿vale? Como podéis ver, sí, porque se hace más viejo y tal, esas cosas de la saga. Y bueno, ya digo, si la cago en alguna cosa no me matéis porque soy fan de la saga, aunque no soy fan-fan allí a saco. Y bueno, este es el de Connor, ¿vale? Que queda también chulísimo, de color azul. Y bueno, ¿por qué se... Ah, vale, ya me lo había puesto, claro. Yo llevaba ya uno de Ezio. Y bueno, a ver, vamos a dejarlos todos. Bueno, esto, para empezar, tendremos, como ya digo, las túnicas, las túnicas típicas de Asesino, tanto de Connor como de Ezio. Y bueno, están trabajando en otras diferentes. Y veremos que en el Too Many aparece de Altair, lo que pasa que no están disponibles todavía. O sea, si las cogemos, como primero podremos comprobar, no se ve, ¿vale? No es que sea un fallo, es que simplemente lo han puesto, pero todavía no está preparado. Si hay algo escrito en la cabeza, GT, ¿vale? Pues GT. Vale, pues este es el traje... No, no, es bastante... Como ya he dicho, todavía no está desarrollado, así que tenemos que tener paciencia para las futuras actualizaciones de este mod. Bueno, otra cosa es la cantidad de armas que hay en el juego. La verdad es que hay un montón de armas. No explicaré todas porque la verdad es que muchas son iguales. Por ejemplo, el tema de los cuchillos, más o menos, se utilizan de la misma forma. No sé cuál... Ahora no sé exacto... Vale, este era el de lanzar, ¿vale? Entonces, como habéis podido comprobar, ¿vale? Aunque ya se ha lanzado, necesitaría reposición. Y otro fallo que he visto... Soy de esta gente... Bueno, otro fallo que he visto es que no está nada en el menú de creativo. No hay ninguna arma, nada, absolutamente nada. Y es un fallo bastante gordo porque si estás en creativo, pues no puedes coger nada. En fin. Bueno, esto es una de las primeras armas, ¿vale? Que si tenéis un poco de puntería, he dicho un poco, no es mi caso... Jue... Aparte, como veis, se mueve de forma muy extraña. Bueno, le he dado al fin después de cinco veces. Bueno, como podéis comprobar, aparte de que hace este ruido como si fuese un mono, se mueve de forma muy extraña. Estos son típicos bugs de cuando un mod todavía no está acabado de perfeccionar. Como ya he dicho, el mod está en una fase bastante beta desde hace ya bastante tiempo. Pero bueno, la verdad es que continúa estando bastante chulo. Bueno, lo que habéis visto es una daga, ¿vale? Que se pueden hacer daguillas como para tirarlas, ¿vale? Realmente eso no... Dentro de lo que hay es de lo menos importante, ¿vale? Entonces, voy a coger todas las herramientas que quiero probar. Esto son otras herramientas parecidas. Bueno, la Assassin's Bomb la podemos coger. Pero como ya digo, por ejemplo, estos son los cuchillos esos que se ponen en las mangas que cuando hace... Bueno, se acerca a alguien. Cuando mueve la mano, pues le puede clavar, ¿vale? Pero aquí las tenemos dobles, así que vamos a usar las dobles. Y bueno, como acabo de decir, he cogido un montón de armas, me he equipado y me voy a disponer a disparar, por ejemplo. Vale, no doy porque tiene bajada. Bueno, lo coge de una forma bastante extraña. En fin, la cosa... Realmente no quería explicar eso. Quería explicar el tema de que aparecen también como aldeanos, ¿vale? Los podemos matar, no nos desincronizaremos, tranquilos. En fin, la cosa es que seguramente el autor quiere llegar a hacer una cosa así, un mod bastante grande, cambiando mucho la jugabilidad. Lo que pasa es que eso requiere mucho tiempo. También tiene pensado... Tiene en mente crear algunas ciudades como Roma y Venecia y esas cosas. Lo que pasa es que pensad, ¿vale? Es un trabajo bastante duro, así que son cosas que quizás vemos dentro de dos o tres años. No me extrañaría nada. Pero bueno, en fin. La cosa es que este mod, como ya digo, tengo aquí todas las armas que he cogido al principio. Y bueno, primero tendremos una ballesta, ¿vale? Que lo que nos tenemos que equipar es flechas de estas, ¿vale? Creo es WoW Vault, si no me equivoco. No sé por qué no se me descuentan. Será porque no estoy en supervivencia, ¿vale? Entonces, veremos que tenemos 64, ¿vale? Vale, 63, exacto. Vale, como veis, tiene bastante puntería, aunque también hace un poco el capullo, como habéis visto, hace las vueltecillas esas raras. Pero bueno, en fin. La cosa es que, como veis, aunque se ve la flecha aquí, se apunta bastante bien. Y bueno, yo lo recomiendo. Bueno, no he de decir que es un arco, es una ballesta. No sé si he dicho ballesta o no. Bueno, en fin, es una ballesta. El siguiente que tendremos es el martillo, ¿vale? Este martillo, como sabéis, en Assassin's Creed es un martillazo enorme. Lo que pasa es que aquí ya sabéis que no se puede hacer mucho. Pero bueno, vale, a ver. Eh, va, caben aquí. Aquí tampoco no es que, no veo que haga mucho cambio, la verdad, porque estoy tardando en matar la vaca, no veas cuánto. Eh, realmente en Assassin's Creed con un martillazo te revienta la cabeza, ¿vale? Te podía llegar, no, no reventar la cabeza, pero es un martillo muy grande y por lo tanto puede llegarte a matar. Como estáis viendo, aquí no hace absolutamente nada de sus efectos. Pero, ¿por qué me miras así? ¡Ah! 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 En siguiente lugar tendremos la pistola, ¿vale? Que ya habéis visto desde allí que no sabía apuntar porque la verdad es que se desvía bastante, ¿vale? Veréis que al cerdo no le doy ni de coña. No, me he pasado. Vale, ahora sí. Vale, entonces, eh, como veis, eh, tiene una caída bastante importante. O sea, la caída, por ejemplo, aquí lógicamente le daré. Pero si nos ponemos a hacer pruebas veréis que las balas se caen bastante. Y también otra cosa es que no veremos las balas cuando caen, o sea, no veremos dónde llegan. Eh, eso es porque se elimina la entidad porque ya sabéis que las balas van bastante rápido y por lo tanto pues no tienes por qué verla. Bueno, me he descuidado de decir que esto usa este tipo de balas, ¿vale? Las redonditas estas que, bueno, como ya sabéis, tendréis el crafteo en la página. En siguiente lugar tendremos las bombas de humo, ¿vale? Las bombas de humo, joe, no sé hablar. Las bombas de humo que lo que nos permitirán pues representa que es hacer humo. Eso no es hacer humo. Hacer humo sería coger partículas y que se expandiese de partículas. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Yo creo que esto no es lo más acertado en el tema de humo. Como sabéis, hice un mod, no me acuerdo ahora con exactitud. Pero creo que era el de las armas, el... No me acuerdo ahora cómo se llama. En fin, que tenía también bombas de humo y las generaba muchísimo mejor de lo que las genera estas. Lo siguiente que tendremos eran estos, bueno, estos dardos de veneno, ¿vale? Que como veis, poison, ¿vale? Vale, y he fallado. Espero recuperarlo. Vale, pero vacío. Gracias, muchas gracias. A ver, vamos a coger uno, otro, a ver si acertamos esta vez. Lo voy a hacer a poca distancia. No te muevas, no... Vale, como veis, empieza a tener veneno, ¿vale? Esto también nos lo podemos tirar a nosotros mismos, aunque es un poco estúpido, ¿vale? Pero podemos. ¿O no? Sí. Vale, como veis, es poison durante un par de minutos, así que si estáis en difícil o en normal, os puede llegar... Bueno, en normal no, pero en difícil sí que os puede llegar a matar. Bueno, en normal también, porque cuando estás flojo de vida, pues te mata. Bueno, durante dos minutos es una putada muy gorda. Bueno, el siguiente que tendremos es el... Bueno, las cuchillas, ¿vale? No, este no era, perdón. Tendremos estas tres cuchillas, lo otro era un elemento, perdón, es too many, ya sabéis. Bueno, en fin. Como podréis comprobar, ¿vale? Cuando nos ponemos estas cuchillas, bueno, las cuchillas, yo las llamo cuchillas, lo siento, si no os parece correcto, pero bueno. Como veréis, en el personaje les aparece debajo en la mano, ¿vale? Aunque ahora ya no me deja, ¿por qué? Vale, ahora se ha vuelto tonto. Vale, ahora ya no me deja lo del clic derecho, o sea, que he quedado un poco bugueado, en fin. La cosa es que nosotros tenemos esto en la mano, ¿vale? Esta es la de gancho, vamos a ver primero la otra, la normalita, ¿vale? Que esta sí que, como veis, funciona correctamente y veis aquí en la mano que... Vale, entonces, esto lo que nos permitirá realmente es matar a cualquier de estos. Representa que es con sigilo, pero lógicamente si llevas esto en la mano... Bueno, en este caso si estuviésemos en un servidor no nos verían, ¿vale? Que llevamos esto en la mano. Y en cuanto te acercases a la víctima haces clic y entonces lo matas. La siguiente que vamos a utilizar es la de gancho, ¿vale? Que la de gancho, aunque ya no sé por qué no funciona, veréis que hace lo siguiente. Sí, hace como un pequeño salto. Esto lo recomiendo hacer mientras saltéis, ¿vale? Es un... ¡Ale hop! No. Bravo, Pablo, bravo. Ni puntería en esto. Ya veréis. ¡Ale hop! Y entonces lo saltamos. Si estáis en una colina no lo hagáis, no seáis cazurros, porque si no vais a hacer el ridículo. ¿Vale? Como veis es un salto, esto si tenéis guardias y tal. Que por cierto, como ya he dicho, aquí aparecen aleatoriamente guardias y todo eso no aparecen. Simplemente están en el creativo. En este caso sí que están solo en el creativo, son huevos. También aparecen personajes como Da Vinci y todo esto que ahora veremos. Y bueno, como estoy probando aquí el gancho, veis que solo mata de un golpe. Esto es perfecto, encima te arrastras, es decir, si estáis con varios enemigos por aquí cerca, le hacéis esto y encima huís de la zona de combate. Y en siguiente lugar tendremos esta, ¿vale? Que es la arma automática de balas, ¿vale? Que nos permitirá llevar esto igual, ¿vale? Los pinchitos estos, pero quizá el enemigo se cree que le vas a cuchillar, por ejemplo, lo tienes a esa distancia y tú en lugar de cuchillarlo le haces... ¡Pam! Y entonces lo matas. Bueno, él se dará cuenta porque es como si estuvieses cogiendo un arco, ¿vale? Lo que pasa es que como veis tienes los dos pinchitos estos y la verdad es que mola bastante. El tema de las animaciones y estas cosas relacionado a esto, la verdad es que se lo han currado bastante. Otra cosa que tendremos son las bombas normales, ¿vale? Assassin's Boom. Que realmente, bueno, ¿qué queréis que os diga? No hace nada. Veis que es bastante cutre. Aunque las tiremos contra el suelo tampoco revientan ni nada. No sé por qué. Está bastante, como ya digo, dejado el... Bueno, no dejado, sino que están trabajando en muchas cosas. Por ejemplo, la Appel of Eden, ahora la veremos. O, por ejemplo, también tendremos... Podremos conseguir, si matamos guardias, florinas. Diréis, ¿cómo conseguimos matar guardias si no hay guardias? Ese es el problema, que no spawnean todavía, ¿vale? Y, pues, que no puedes matar guardias. No puedes conseguir florinas de forma lógica. Necesitas instalarte un mod aparte para poder coger todas estas cosas, como puede ser Tumeny o Ney. ¿Vale? Entonces, ya digo, que está en fase de muy desarrollo, ¿vale? No sé por qué no continúan poniendo esto dentro del juego y tal, pero bueno, en fin. Ellos sabrán. Bueno, como habéis visto, he cogido la manzana del Edén, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de funcionalidad. Y también se pueden conseguir, bueno, craftear páginas del Códice, ¿vale? Que aquí podremos encontrar, ¿vale? Del Códice, sí, bueno, ahí. ¿Vale? Entonces, estas páginas realmente conseguimos el Códice, lo que pasa que no sirven de nada. Supongo que será tipo quiz, ¿vale? Ya que podemos, por ejemplo, bueno, aquí veremos todos los tipos de mobs que podremos encontrar. Por ejemplo, los guardias, que por cierto, uy, que por cierto, aunque estés en modo supervivencia en los ataques... Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Depende de qué traje lleves. Ayer estaba probando y no funcionaba esto, ni te atacaban ni nada. Ahora sí, es bastante curioso. Pero como ya digo, depende de qué traje llevabas. No te atacaban, no se quedaban bugueados. No sé por qué, la verdad, si os soy sincero, pero bueno. Y bueno, vamos a seguir viendo todos los mobs, ¿vale? Aquí encontraremos los arqueros típicos de Florencia, ¿vale? Que son los que encontraríamos encima de los tejados, si os acordáis, ¿vale? Del juego, si habéis jugado. Después aquí un Heavy Guard, que estos llevan con el martillo, que eran casi imposibles de matar. Bueno, costaban mucho si habían varios o si habían muchos guardias normales. Bueno, como ya he dicho antes, ya he enseñado el otro, ¿vale? He enseñado el guardia normal, ¿vale? Como veis aquí, encontramos... Cities has learned at zero of the codex. Bueno, no comprendo con exactitud a qué se refiere. Es un asesino, ¿vale? Entonces no sé por qué. Bueno, en fin. Después aquí un Blacksmith, que como sabéis es bastante parecido al de Minecraft, ¿vale? Os puede reparar y estas cosas. Eps. Eh. Cancelar. Estos no hacen nada, ¿vale? Eh, como veis, os pueden reparar, aparte de que os hablan por el chat. Do you need weapons? Ja. Small weapons. Bueno, como veis, vale, florines, ¿vale? Esto es lo que nos servirá es cuando matemos a guardias, como ya he dicho. Vale, este ha desaparecido tan rápido que no ha dejado ni florines. Mira, ahí está. A ver. Se ha dejado florines. Tardan un rato, ¿vale? Has de estar un poquito por aquí. Como veis, se queda el cadáver. Es un poco como a lo assassins, pero no es de apretar ningún botón, sino que tarda un rato en caer. En fin, vamos a continuar viendo, ¿vale? En este caso tendremos aquí a Leonardo da Vinci sin ojo. No sé por qué. Bueno, en fin, es una boina. Vale, entonces aquí podremos, como veis, podemos... Hindeibol, ¿qué es Hindeibol? Supongo que es... Le podemos dar códice, ¿no? Parte de códice. A ver, vamos a darle. Como ya digo, esto está en una fase muy experimental, el tema de los códices y todo esto, ya que no se pueden conseguir. No. Cinco códice. Hostias, cinco chapters. A ver. ¿Cuántos tengo? Vale, a ver. Eps. No entiendo la verdad cómo funciona. Si alguien sabe exactamente cómo funciona, me lo puede dejar en los comentarios. Porque, como ya digo, esto no puede spawnear de ninguna manera, ya que no hay ni ciudad ni sitio donde pueden spawnear. Así que, bueno, en fin. Vamos a ver el siguiente, que es el doctor, ¿vale? El doctor te curará o te puede vender pociones tanto de curación como de veneno. Y, bueno, más que nada es bastante parecido al Assassin's Creed normal, lo que pasa que no spawnean en sitios, en ciudades y cosas de esas. Es decir, todavía tendremos que poner los huevos hasta que alguien, bueno, al creador se le ocurra poner realmente ciudades o algo así que puedan crearse y tal. Pero bueno, eso lleva muchísimo tiempo, así que tendremos que tener paciencia. Bueno, Tiff es un ladrón, como podréis imaginar. Después tendremos aquí un nuevo animal que nos dropeará carne, ¿vale? Un tipo nuevo de carne, que es esta, ¿vale? Que podremos cocinarla y tal. Después tendremos... Bueno, este es el mismo. Este es el mismo, pero un poquito diferente. Este es el ladrón otra vez. He puesto los mismos huevos. Qué bien, Pablo, qué bien. Vale, nos hemos quedado en el... Tiff, vale, Citizen, vale, General, Herald y no sé qué he puesto aquí. Y un caballo. Vale, ahora veremos lo del caballo, que es gracioso. Bueno, este es un aldeano normal, ¿vale? Con este, si los matamos 5 o 6, nos desincronizaría. Después tenemos este, el General, ¿vale? Que como estáis viendo, pues parece malo. Después tendremos a Herald, que tampoco sé con exactitud qué pueden hacer estos. No money, no deal. Ostras, qué cabrón, ¿no? A ver, le vamos a dar money. Ten money. No money, no deal. Sorry, friend, no money. Si tienes dinero, ten dinero. Ten. No, no quiere dinero. Bueno, en fin. Vale, esto debe ser... No sé qué debe ser, la verdad. No tengo ni idea. En fin. A ver, y después... ¿Este cuál es? El Herald, ¿vale? Y por último, vamos a ver el Horse, que es el más gracioso de todos, ¿vale? Vamos a... Voy a cortar y vamos a ver el Horse. Entonces el Horse diréis, oh, un caballo, sí, sí, un caballo. Toma caballo. Qué cabronas que son. Bueno, esta era la gracia, ¿vale? Han hecho un cerdo un poquito más clarito. Lo que pasa que si tienes... Espérate, ¿cómo se subía? Tienes que tener una Sandal, ¿vale? Y entonces... Antes he conseguido subir. No sé, no funciona bastante bien, como estáis comprobando el mod en tema de mobs. No funciona correctamente, pero como ya he dicho, pueden aparecer aldeanos, citizens. Pueden aparecer random por los mundos que generéis nuevos. Los viejos no, ¿vale? Como estáis viendo, esto se ha de desarrollar mucho más. Me ha quedado bastante random este tema porque, o sea, más o menos sé cómo va. Lo que pasa que, como estáis viendo, pues no están desarrollados del todo y por lo tanto no funciona nada bien. Me podéis decir, por ejemplo, que es esto de Geralt. No sé si el nombre del tío o si es un tipo específico o algo así. No entiendo nada. En fin, espero que os haya gustado. La verdad es que a mí esto me decepciona bastante, el tema de que dejen esto tan tirado. Pero bueno, esperemos que tenga un buen desarrollo, que dentro de unos meses digamos, ¡Oh, Dios mío! El Assassin's Craft ha mejorado muchísimo. Ya no es lo que era. Pero de momento, como estáis viendo, pues está bastante pobre. Bueno, en tema de armas y todo esto no, pero en tema de mobs y tal, pues está bastante pobre. A decir todo. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Este es el segundo vídeo de hoy, así que podéis ir a ver el anterior. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Alejop!